Bueno, aunque no parezca, como tengo cara de... Vamos acá, ahí, ahí se ve, más o menos. Hemos culminado la jornada laboral del domingo. No terminamos con todo lo que habíamos planificado, pero estamos más cerca. Estamos más cerca y es importante. ¡Uuuuh! No es tan fácil la vida del artista, no es tan fácil. Vamos, voy a pegar un baño, tranquilo. Vamos a ver si salimos a comer algo. Todavía no hemos recorrido su mampa. Bueno, estaba trabajando yo. Me han dado los tiempos, me han dado los tiempos. Su mampa es así, medio como 30 de agosto, tiene unos 8000 habitantes. Tranquilo, acá por lo que se ve, todos se conocen. A diferencia del 30, veo muchas más avenidas. Bueno, no conoce el 30 agosto, me va a decir este que está hablando. El 30 agosto tiene calles manos y contramanos. No tiene avenidas. Esta tiene unas cuantas avenidas. No sé si son por los caminos reales que van en la ruta. ¿Cómo? Tiene el club Atlético Argentino. El Depo. Ayer estuvo jugando la selección, creo que ganó por lo que estuvieron diciendo los chicos acá. Un cansancio encima. Qué largo el día. Y ya mañana vamos a terminar los revoques. Espérate, te mirá. Te paso así, te hago un ruido bárbaro. Tengo el mate acá. Vamos a terminar los revoques y comenzar a desgrafiar. Yo creo que vamos a tener dos días. Vamos a estar justo. Pero... Chocho. Chocho del trabajo. Es como corresponde. Vamos, vamos. Hacele Willy, mirá. Vamos, vamos. Hace Willy. No sé si se vio. Hace Willy. Acá está en Willy como en el 30. Son pisteros. Mirá. Así te te invito. Mirá. A vos no te va a llamar la atención, pero en la plaza te va a llamar la atención, pero acá hay palos borrachos. Ah, hermoso. Mirá. Bueno, no se ve por... Sí, se ven. Están florecidos, mirá. Te muestro las flores de palos borrachos. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Hermoso quedan. Y hermosas las flores. Este creo que no está florecido, no. Aquel sí. Bueno, esta sería como la plaza principal, pero... Pero vuelvo a aclarar. Vuelvo a aclararte. Yo me traje la malla para su mampa. Me traje la malla y no la he podido usar. Qué frío, Teté. Y a la noche te metes la media y calzoncillo largo, porque se te congela el pitilín. Bueno, yo sé que tendré la oportunidad de venir a Santiago del Estero y pasar calor. Pero en este momento, dos remeras, buzo. Y todo lo que te puedas poner, ponete, porque hace un frío, Teté. Qué papelito Circo Show. No se lo imagino. Vamos. Vamos a seguir caminando así. Nos vamos a bañar. Día... Dos, tres, no sé. Son todos iguales. Mirá cómo está. Ya es mediodía igual, pero amaneció lloviendo otra vez. No sé. No voy a poder estrenar la malla, me parece. Están los preparativos para el festival. Mirá. Que están evaluando si por ahí lo suspenden o lo cambian para otros días. Pero bueno. Esperemos poder asistir y ver de qué se trata este festival. Qué tanta fama le hacen. No he podido hacer nada, filmar. Pero hay una plaza que está... Que tiene un montón de hornos... De hornos... De los redonditos hornos de barro. Porque ahí, bueno, es donde cocinan. ¡Oh, espectacular! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Bueno. Me voy a buscar las herramientas. Así comenzamos a trabajar un ratito. Así que... Vamos a ver qué hacemos. Y después de una noche agitada, para algunos... No vamos a decir quién. Vamos a ver si terminamos. Ya falta menos. Falta menos. Y nos ponemos a agrafiar y vamos a agrafiar todo. No. No, no. Vamos con un DT de fútbol. Me enteré hoy. Después vamos a ver a ver... Si nos cuenta algo de qué equipo es DT. Tenemos todo acá. Bueno. No molesto más. No molesto más. No, no. No molesto más. No, no, no. No, no. No, 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 no. Qué jornada. Arrancamos lloviendo. y ocho en ocho, recién estamos terminando pero bueno se logró terminar todas las capas y dejar todo listo mañana comenzamos a esgraspear mañana para mi segundos para ustedes, así que no, los changos papelito circo show se pasaron que manera de trabajar, que manera de trabajar le metieron un montón así que a los chicos Ale Walter, Cristian Pocho Pocho tiene un brazo, un cocinio fratachoto gros a descansar porque mañana viene Bravo, para mi viene mi turno, así que bueno es lo que hay hasta mañana hasta mañana bueno te paso a comentar lo que recién lo dije cuando hemos terminado los revoques somos como a las 6 y media de la mañana voy a desayunar tranquilo acá a la terminal que está cerquita del muro y prepararme psicológicamente para el trabajo de la vida hoy viene una jornada dura así que bueno mientras que yo ahora voy a estar desayunando vos no pierdas la oportunidad de suscribirte a este canal pero acordate si ya está suscrito listo no apriete nada hay un botoncito acá no lo apriete ya está si no está suscrito sí porque a mí YouTube me avisa quienes de los que miran están suscritos hay un porcentaje así y hay muchos de ustedes que miran los videos y no se suscriben y para ustedes pero recontra totalmente gratis al margen de que el canal no esté monetizado a nosotros nos encanta que el canal vaya creciendo y saber que muchas personas miran estos videos así que bueno suscríbete activa la campanita y después nos ayuda muchísimo que escribas no sé que lindo Martín que feo Martín que alguna cosita muy puntual no me tenés que hacer una carta pero bueno también nos sirve mucho que nos escriban y que nos dejen un like un like ¿sí? bueno espero eso espero de a vos a ver te estoy mirando todavía no es muy temprano ¿no? es muy temprano bueno llegué a la terminal mira que estos son los camiones que están armando ahí al fondo no se ve pero el escenario terrible escenario no saben lo que es el parque este municipal está todo lleno de hornos de barro si hoy tengo un ratito me voy a venir a filmar si no mañana bueno pero hermoso bueno vamos a continuar entonces después de este uy está cerrada la terminal uy como me clave calenté el agua para el mate así que me tomo unos mates y comenzamos a desgrafiar lentamente no sé no sé no no ahí no ahhh que es el pago de su mampa muy concentrado muy concentrado o no concentrado nada ya estamos tirando algunas marcas todavía le falta un poco de de ejercicio pero van a ir van a ir de poquito an en un entre la para la en el el ya 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 cer bondedce Gracias por ver el video. 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 Gracias. Enriquece mucho también al trabajo de los artistas. Y fue bárbaro, fue espectacular. Después tenés estos dos videos del proceso del mural. No quise dejar nada afuera porque, lógicamente, tiene que estar todo presente del proceso. Gracias por ver el video. Sin ellos, estos tipos de trabajos no se pueden, pero para nada llevar a cabo. Después agradecer a Marcelo, a Fernando, a la Belén, a la Belén promotora, gestora de todo este encuentro. Y mandarle un abrazo, pero más que gigante, a los compañeros artistas que estuvieron participando. Terrible, terrible, terrible el nivel de artista, muy bueno. Me encantó haber compartido con ellos también y conocerlos. Así que desde acá, desde, no sé, a ver cómo te muestro, porque no tengo ningún cartel. Mirá, ahí, ¿ves que me aparecen ahí? Un viaje, un viaje, feliz viaje, feliz navidad, aeropuertos, Argentina. Acá estamos. De acá a un nuevo, a un nuevo rumbo y vamos a ver qué sale. Pero no te pierdas los próximos videos. Suscribite, mandame un mensaje, mandame un mail, mandame... Vamos a continuar a ver cómo sigue todo esto. Y me comentan cómo sale con el estabilizador. Le tengo que agarrar la mano, ¿sí? Pero tengo que arrancar, porque si no, no arranco más. Saludos para todos.